Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Vamos a tener la organización del gasto. Ya saben que la organización de mi gasto es para 6 personas. Somos 2 adultos y 4 niños. La edad de los niños va entre los 10 años y los 4 años. Mi semana siempre hago de comer los 7 días de la semana. Hay veces que si no hago de comer un día, pero es raro. Pero si todos los días es desayuno, comida y cena. Es con un presupuesto de $1,200 pesos. Aquí ya los tengo, miren. Son $500, $1,000, $1,050, $1,100, $1,150 y $1,200. Ahorita con esto ya hoy es lunes. Siempre inicio los lunes. Vamos a empezar a comprar con esto en la semana. Los lunes en el desayuno o en el almuerzo pues trato de hacerlo de cosas que me quedaron de la semana anterior. Y ya en caso de que no me haya quedado nada, pues ahora sí tengo que comprar. Pero sí, aquí ya tenemos los $1,200. Vamos a iniciar con esta organización del gasto. Chicas, si les gusta la organización del gasto, yo siempre, bueno, trato de casi siempre subirla cada semana. Espero y me acompañen. La trato de subir los lunes. Si les gusta el video, les invito a dejarme like, a suscribirse y a dejarme un comentario. Bien, chicas, estas son las compras que hice hoy. Fui a Soriana a comprar es longaniza de pavo. Esta está a $133 el kilo, pero traje nada más como 600 gramos. Fueron $90 pesos de la longaniza. Y traje pan que es especial para hacer pambazos. Traje $13. Y pues nada más de ahí compré eso. Fueron $142 pesos. Aquí está la longaniza de pavo y aquí está el pan. También pasé a la tienda a comprar chile guajillo. De aquí fueron $18 pesos. Miren, les voy a mostrar el pan que compré. Porque ahí en Soriana venden pan que es especial para pambazos. Pero solo había 10. Y estuve trayendo 3 que es de otro. A ver si viene aquí. Miren, este es del otro. Que viene así como con 3 rayitas. Y este es el que es especial para pambazos. Que no trae rayitas. Y aparte está como más denso, más durito. Puedo hacerlos con bolillo, pero es que siento que se me van a deshacer. Como no tengo mucha práctica en hacer pambazos. De hecho va a ser la segunda vez que los voy a hacer. Pues voy a estar practicando con estos. Y ya cuando domine bien, voy a estar comprando bolillos. Estos me estuvieron costando a $4 pesos. Y de hecho son más costosos que los bolillos. Estuve comprando $13. Yo creo que les voy a estar dando uno en la comida. Y uno en la cena. Yo creo que vamos a estar cenando lo mismo. Bueno, de aquí fueron 13 panes de estos. La longaniza y el chile guajillo. Papa no compré porque aquí me quedó papa de la semana pasada. Miren, aquí tengo suficiente papa. Y también tengo lechuga. Miren, aquí tengo espinaca. De hecho si quiero le pongo un poquito de espinaca. Pero aquí tengo media lechuga. Miren. Pues ahorita ya voy a empezar a preparar la comida. Crema tampoco voy a comprar. Porque aquí tengo en el refrigerador crema. Y salsa pues tampoco voy a hacer. Porque miren, aquí me queda un poquito de salsa. De la semana pasada voy a esperar a que se termine esta. Y yo creo que hasta mañana voy a estar preparando más salsa. Chicas, este va a ser el desayuno de hoy. Va a ser avena con leche. Es avena. Y le puse un poquito de cacahuates y almendras. Se me terminó la azúcar. Bueno, el azúcar desde la semana pasada. Y no he comprado azúcar. Y este, a la avena luego si le pongo una cucharadita de azúcar. Ahorita le puse una cucharadita de miel. Porque ahí tengo miel. Pero estoy tratando de no comprar azúcar. Ya llevo una semana sin comprar azúcar. Este, aunque luego si se necesita. O sea, esta semana si ya la voy a comprar. Pero quería hacerme el reto de una semana. Pues no consumir nada de azúcar. Este, pues ahorita ya la avena ya está. Se ve un poquito de este color. Porque le puse un poquito de cocoa. Tengo cocoa natural de esa en polvo. Y este, pues lo que vamos a almorzar hoy. Miren, ya está la comida también. Aquí hice el chile para los pambazos. Tiene chile guajillo, comino, pimienta, clavo y orégano. Y sal. Y aquí ya hice la longaniza con papas. Este, pues bueno, al menos esa comida ya la tengo. Pero ahorita apenas vamos a desayunar. Miren, aquí ya está la comida del día de hoy lunes. Que fueron los pambazos. Aquí ya están preparados. Que es la longaniza con papas. Le puse crema y lechuga con espinacas. Ahorita ya estoy preparando estos tres. Porque son de mis hijos que se van a ir a la escuela. Buenos días chicas. Miren, ya voy a empezar el almuerzo de hoy martes. Aquí ya desde tempranito. Desde las 9 de la mañana ya puse a cocer. Porque hoy voy a hacer pozole. Ya compré maíz precocido. Pero ahorita ya lo puse a cocer desde las 9. Porque ya saben que yo tengo que tener la comida, este, pues temprano. Bueno, esto ya lleva un ratito. Ahorita sí ya voy a empezar a hacer el almuerzo. Pues estas cosas ya las tenía. La mantequilla, la leche. Esta leche me sobró hasta desde la semana pasada. Tengo 4 litros. Incluso ayer no compré leche. También ese huevo me quedó. Este lo tenía en la despensa. Y pues esto también. Este ya lo volteé así. Porque tiene un chorrito bien chiquito. Y no lo he tirado. Porque pues todavía sirve. Pero ahorita ya lo puse así. Para que en lo que hago los hot cakes. Pues este, terminemos con este bote. Y ya después le seguimos con este. Bueno, pues ya voy a empezar a hacer los hot cakes. Miren chicas, así quedaron los hot cakes. Son chiquitos, son mini. Aquí les puse de a 3. Mini. Y ya este, pues deciden si quieren miel o quieren lechera. Bueno, esto les voy a poner lechera. Ahorita no he comprado este, nada del tianguis fruta. Entonces, pues ahora sí van a tocar sencillitos así con pura lechera. Lo que sí tengo son estos como chochitos de chocolate. Entonces le vamos a poner aquí un poquito. Y así va a quedar nuestro almuerzo de hoy martes. Miren chicas, aquí ya está. Ya estuvo el maíz. Bueno, ya casi está. Le había echado aquí una cabecita de ajo. Ya se la voy a sacar. Y también le había puesto cebolla. Aquí está. Ya también se la voy a retirar. No sé si les había comentado que voy a hacer el pozole blanco. Aquí ya está. Ya este, compré pollo. Bueno, compré un pollo completo. Y la pechuga la voy a apartar. Y lo que le voy a estar poniendo es la pierna con muslo. Y las alitas. Miren, por aquí encontré un diente de ajo. Se lo voy a quitar. Aquí ya estuvo el pozole. Aquí está la olla. Este, pues ahora fue pozole un poquito más sencillito, chicas. Fue pozole blanco. Es de pollo. Siempre lo hago de pollo. Solo le puse un poquito de lechuga o orégano y limón. Ahora tocó sencillito, chicas. Pero está muy, muy rico. Hola hermosas, buenas tardes. Miren, ya vengo llegando del tianguis. Aquí ya tengo mi bolsa. Lo que estuve comprando se los voy a mostrar. Compré estos champiñones. Estaba a $25 pesos la bolsa. Yo digo que es más de un cuarto. Esto los voy a ocupar para algún desayuno, yo creo. También compré un kilo de aguacate. Lo compré para la semana. Bueno, para hoy y para la semana. De aquí fueron $40 pesos. No, $35, perdón. Es que estaba a $20 el medio o $35 el kilo. Entonces compré el kilo. Fueron $35 pesos. También traje 2 kilos de jitomate. Estes fueron $40 pesos de los 2 kilos. Aquí compré pimiento morrón porque pienso hacer alambre de res. De aquí fue medio kilo en $25 pesos. Y compré esta papaya pequeñita en $20 pesos. Compré soya porque voy a hacer ceviche de soya. Tostadas de ceviche de soya. De aquí el cuarto fue $10 pesos. También una piña. Esta piña está súper, súper grandota. Fueron $35 pesos de esta piña. Un kilo de mango. Este me costó a $35 pesos el kilo. Un kilo de guayaba en $15. De aquí fueron 2 kilos de manzana. Estaba a $25 pesos el kilo. Fueron $50 pesos de todas estas manzanas. Compré 2 kilos de zanahoria. Fueron $16 pesos de los 2 kilos. También 2 kilos de papa. De este fueron $50 pesos de los 2 kilos. Cebolla de este fueron a $13 pesos por los 2 kilos. Pues miren al parecer esto es lo que voy a estar ocupando. Ahora fue muy poquito. Ahorita voy a hacer cuentas de lo que he gastado. Pero este pues si esto es lo que he comprado. Chicas aquí ya guardé una pechuga. Es que se me olvidó. Luego se me pasa que estoy grabando. Disculpen ustedes. En la mañana ya fui a comprar un pollo entero. Por eso hice mi pozole. Este aquí ya congelé la pechuga. Porque ocupe las otras piezas. Y aquí la pechuga ya está hasta congelada. Porque ya es bien tarde. Y pues las demás piezas. Que es la pierna, muslo, alita y guacal. Este pues las estuve poniendo aquí en el pozole. De este pollo completo me cobraron $208 pesos. Ahorita ya estuve apuntando aquí todo lo que ya estuve gastando. Desde el lunes que hice los pambazos. Ahorita lo que ya compré en el tianguis. Bueno ya lo que he estado comprando. Este ya hice la cuenta. Y he gastado $748 pesos. Pero todavía me falta comprar el huevo, el bistec, salchicha. Pues cosas importantes. Las tortillas, leche. Hoy es martes y no he comprado leche. Ni creo que voy a comprar yo creo que hasta el jueves. Porque me estuvo quedando bastante leche de la semana pasada. Y es que a veces mi suegra también a veces nos trae leche. Ella también compra leche en la liconza. Y a veces que no se, no, o sea no la ocupa. Y entonces este me la trae. Me la trae para los niños. Entonces este, creo que el domingo me estuvo trayendo creo que 4 litros. Y aparte yo tenía leche de que no me la había terminado. Entonces yo creo que hasta el jueves voy a comprar leche. Aquí está el menú que es para esta semana. Que son los pambazos que hice el lunes. Hoy hice el pozole. Aquí falta marcarle los días que voy a hacer. También voy a hacer sopa de pasta con verduras y con pollo. Ceviche de soya. Este va a ser en tostadas, alambre de res con arroz. Y tortitas de pollo con arroz. Ya ven que compré un pollo. Este pierna, muslo y alitas lo ocupé para el pozole. Media pechuga lo voy a ocupar para hacer la sopa. Y la otra media pechuga para hacer las tortitas de pollo. Aquí estuve apuntando ya los almuerzos y las cenas. Entonces de los 748 pues me sigue quedando. Bueno me sobra esto. Ahora si me queda bastante chicas. Pero les digo que me falta comprar algunas cosas importantes. Algo que voy a hacer ahorita. Primero es el ahorro. Ya saben que la semana pasada pues no pude ahorrar. Pero esta semana pues si quiero hacer el ahorro. Miren llevamos dos corazoncitos. Ya saben que cada corazoncito es de 100 pesos. Y aquí voy a meter otros 100 pesos. Vamos a marcar el otro corazón. Ahí ya llevamos 3. Bueno y como les había comentado fueron 748. Aquí 2 pesos 750. 800. 900. 1000. Y 1100. Esto es lo de lo que tenemos destinado para el gasto de la semana. Y ya saben que yo recibo 1200. Pero los otros 100 se van para el ahorro. Entonces aquí todavía me quedan 100, 200, 300, 350. Todavía me quedan 352 para comprar esto que me hace falta. Chicas esta semana mi esposo me estuvo dando un poquito más de dinero para la despensa. Ahorita acabo de hacer mi pedido en el Walmart. Este también pedí bistec. Espero y si me lo traigan porque luego me hablan y que no hubo esto, no hubo el otro. Este ahorita pedí bistec, espero y si me lo traigan. Y tal vez eso ya no lo incluya aquí. En el presupuesto y entraría en el presupuesto de la despensa. Vamos a ver si me lo traen o si no lo compro del dinero que me queda de aquí. Bien chicas ya estuve acomodando las cosas de aquí del refrigerador y lavando la fruta y la verdura. Ustedes vean mi refri medio vacío pero tengo todo lo necesario para la organización de esta semana. Hoy es martes ya este desayunamos, comimos y cenamos. Ya empezamos a partir de mañana pero aquí tengo todo lo necesario. Bueno todavía me falta comprar más leche o huevo o algunos detallitos pero ya casi tengo la mayoría. Tengo aquí jamón y salchicha. Compré crema también porque hoy me llegó este... La despensa que pedí en Walmart me llegó ahorita. Entonces pues ya lo estuve acomodando aquí. Las verduras pues ya las estuve lavando y acomodando aquí. Tengo algunas cosas que me quedaron de la semana pasada. Como limones, como esos elotes. Que se acuerdan que los compré a 5 pesos y compré 6. Ni siquiera los hice, ahí están todavía. Este, tengo chayote que también este no compré porque tenía. Tortillas también lo he comprado porque este, pues aquí tenía. Como les digo todavía, miren todavía tengo 2 litros de leche. Y aquí tengo este chorrito. Yo creo que voy a estar comprando leche hasta el jueves. Y aquí en el congelador pues tengo la carne. ¿Se acuerdan que les dije que a lo mejor pedía, bueno pedí la carne y si si me llegaba, pues ya no la iba a comprar del gasto y entraba en lo de la despensa. Y pues si me llegó la carne para hacer el alambre de res. Entonces aquí ya lo tengo, tengo la pechuga para hacer la sopa de pollo y para hacer las tortitas de pollo. Aquí estuve acomodando, este, pues la fruta, los champiñones que compré, el aguacate. Este melón me estuvo quedando de la semana pasada. Fue este melón y una manzana que anda por ahí. Miren, ahí se ve una manzana. Ven que compré cebolla. El huevo no lo he comprado. Creo que nada más tengo 2 o 3 huevos. Está vacío este. Este es el pan que también ahorita pedí del Walmart. Yo creo que ya estuvieron viendo el video de la despensa que pedí esta vez. Lo metí ahí en esa bolsa. Aquí tengo más pan. También lo pedí en el súper. Y pues ya es lo único que tengo. También estuve comprando estas botanitas. Ahora sí estuve comprando, les compré una bolsita a cada uno de mis hijos. Y este es de mi esposo y este es mío. También aquí en la despensa, pues ya, pues sí tengo bastantes cosas para, este, la semana. Ya saben que yo hago una despensa de 500 pesos cada 8 días. Entonces, pues trato de aquí ir acumulando despensa para de aquí ir agarrando, este, pues en la semana lo que ocupe. Esta semana mi despensa fue de mil pesos. A veces así pasa, pero, este, si no, normalmente es de 500 pesos. Miren, chicas, otra cosa que quería mostrarles. Este no es yogurt, ya saben, típica mexicana. Este, es salsa de los chilaquiles que hice. ¿Se acuerdan que hice chilaquiles de guajillo con morita? Este, pues me estuvo quedando un litro de salsa. Este está totalmente lleno. Yo creo que otro día voy a estar haciendo chilaquiles o tal vez mañana, no sé. Este, para ocupar esta salsita. No quiero desperdiciarla. Buenos días, chicas. Hoy tocó, este, hacer de almorzar los chilaquiles. Ya ven que les había dicho que me quedó un litro de salsa. Pues me tocó volver a hacer los chilaquiles. Ahorita lo único que compré fue el bolillo que lo compré en el ahorrera. Ahora sí salió bien doradito. Este, de esta bolsa de 5 bolillos fueron 11 pesos. Lo que compré también fue queso panela. Compré un cuarto, nada más que aquí ya lo rayé. Y aquí estoy haciendo los chilaquiles. Miren chicas, buenas tardes. Aquí ya está la comida del día de hoy, miércoles. Hice ceviche de soya. Es este, pues soya, pepino, jitomate, cilantro, cebolla. Y, este, le puse jugo de limón, salsa de soya, pimienta, sal y orégano. Este, pues aquí tengo aguacate. Esta vez hice agua de piña. Pues aquí ya nos hicimos unas tostadas. Le puse un poquito de aguacate. Se lo iba a poner aquí, este, en cuadritos el aguacate. Pero a algunos de mis hijos, si de plano no les gusta el aguacate. Entonces mejor lo preferí poner así en rebanadas. Y pues así nos quedan las tostadas. Y voy a estar acompañando con salsita valentina. Buenos días chicas, hoy es jueves. Ya voy a empezar a hacer el almuerzo. Ya ven que apenas pedí, este, despensa en el Walmart. Bueno, si ya vieron el video, compré estos baguettes. Voy a hacer unas tortas. Este, este jamón también lo pedí en la despensa. Van a ser de jamón. Le voy a poner queso amarillo, jitomate, aguacate y mayonesa. Y de fruta, les voy a estar cortando este melón. Este me quedó de la semana pasada. Ya está bien maduro, entonces ya necesito abrirlo. Y también van a tomar leche. Miren chicas, así es como estuvo quedando la torta. Aquí se me pasó un poquito de dorada. Lleva aguacate, jamón, queso amarillo. Y aquí abajo tiene jitomate y mayonesa. Miren chicas, aquí ya estuvo la sopa. Es este, pues la sopa en calito de jitomate con verduras. Este, ya voy a empezar a servir porque mis hijos ya se van a ir a la escuela. Entonces, necesito mandarles el lunch. Miren así. Y aquí ya tengo el pollito deshebrado. Y nada más le voy a poner así por encima un poco de pollo. La comida de hoy, jueves. Buenas noches chicas. Miren, aquí ya estoy calentando esta pasta con pollo que me quedó de la tarde. Es lo mismo que vamos a cenar hoy. Este, vamos a aprovechar esta. Y también de ayer me había quedado esta, este, ceviche de soya. Aquí todavía tengo tostadas. Y aquí tengo tortillas para la sopa. Este, pues lo que vamos a estar cenando hoy chicas. Porque hay esto. Y pues ya no lo quiero guardar. Ya mejor lo vamos a cenar hoy. Buenos días chicas. Aquí vamos a empezar con el almuerzo de hoy. Que van a ser unas quesadillas de champiñones. Ya ven que compré champiñones. Y eso sí los trato de cocinar rápido. Porque si no, sí se echan a perder. Ya estuve aquí dorando un poquito de cebolla. Se estuvo dorando en lo que cortaba los champiñones. Y también le voy a agregar unos pedacitos de epazote. Y este, un poquito de sal. Estos se cuecen rápido chicas. Entonces, este, pues ya aquí vamos a empezar a hacer nuestras quesadillas de champiñones. Miren, ya estuvo el desayuno de hoy. Que fueron las quesadillas. A ver, abre tu quesadilla Cami. De queso con champiñones y mango. Van a estar tomando leche o agua, el que quiera. Buenas tardes chicas. Miren, ahorita ya voy a empezar a hacer de comer. Bueno, aquí ya hice un arroz blanco. Lo acabo de poner. Este, bueno, lo acabo de hacer. Este, todavía falta que esté. Aquí ya hice un caldillo de jitomate. Le puse orégano y hojas de laurel y sal. Igual lo acabo de hacer. Está a todo la flama, pero todavía ni siquiera hierve. Lo acabo de echar aquí a la olla. Y aquí estoy haciendo frijoles. Ahora tocó frijoles negros. Se acuerdan que esos compré, este, pues en la última despensa. Este, igual estos todavía falta que estén. Bueno, pero ya estoy haciendo de comer. Eh, ¿se acuerdan que ayer cocí la pechuga? Entonces aquí guardé la mitad. Bueno, ya la vacié. Estaba en un topper. Eh, ya la vacié aquí. Porque voy a hacer las tortitas de pollo. Ahorita le voy a poner harina. Yo le pongo harina para que pegue bien el huevo. Porque si no, no pega. Y nada más se hacen todas, este, como que no, no se forman las tortitas. Entonces le voy a poner harina. Y yo creo que voy a ocupar unos 5 o 6 huevos. Este, pues ya me voy a poner a hacer de comer, chicas. Pero así ahorita con las tortitas de pollo. Eh, las voy a hacer en caldo de jitomate. Y voy a hacer arroz blanco y frijoles. Miren chicas, aquí ya estuvo la comida. Son las tortitas de pollo en jitomate. Aquí también ya hice el arroz. Nada más que no lo he destapado. Y aquí los frijoles, pues ya estuvieron. Ahora sí, yo creo que ya les voy a apagar. Miren, como les digo, ahora fueron frijoles negros. Solo puse a cocer una bolsa. Iba a poner a cocer las dos, pero no, mejor nada más una. Y ya después pongo la otra. Pero sí, chicas, miren, ya estuvo la comida. Los frijoles, las tortitas de pollo y arroz. Ya estoy haciendo el almuerzo. Aquí estoy friendo una salchicha. Y aquí estoy calentando frijoles de los que cocié ayer. Aquí tengo huevo, miren. Ya puse aquí creo que 8 huevos. 8 huevos. Les voy a batir para ya empezar a hacer el desayuno. Bien, chicas, aquí ya tengo la fruta. A Santiago no le gusta la manzana. Entonces le di pura naranja. Esta semana no compré naranjas. Pero a mis hijos en sus desayunos en la escuela les dan naranjas. Entonces luego ellos no se la comen y la guardan. Y ahorita ya se me habían juntado 4 naranjas. Entonces pues es lo que estuve cortando ahorita. Este es para Santiago. Miguel, este come pura manzana. Y este aquí tengo naranja con manzana. Y este tiene naranja con guayaba. Ahorita nos los vamos a repartir. Pero este es de Santiago y este es de Miguel. Buenas tardes chicas. Miren, ahorita ya aquí estuvo el alambre. Tiene cebolla, pimiento, salchicha y el bistec. Este va a ser sin queso. Aquí ya estoy calentando el arroz blanco que hice ayer. Y ya ven que ayer también cociné frijoles. Ahorita ya los voy a calentar también. Y pues esto es lo que vamos a estar comiendo hoy sábado. Buenas noches chicas. Hoy es sábado en la noche. Esto es lo que hice para cenar, merendar. Este arroz con leche. Miren, aquí está. Nada más que ahorita ya le hice la nata para acá. Porque a mis hijos no les gusta con nata. A Santiago si les gusta la nata. Entonces ahorita esto que está aquí. Pues se lo sirvo a él. O a mí también me gusta. Aquí ya tengo las tazas. Y es lo que vamos a estar merendando hoy sábado. Buenos días chicas. Ya vamos a empezar el almuerzo de hoy domingo. Este, voy a hacer unos sándwiches. Aquí tengo este pan que compré en la despensa. Igual este jamón. Estas tortillas de harina las tenía ahí en el refrigerador. Y también tenía un poquito de queso Oaxaca. Jamón, jitomate, aguacate. Tengo aquí estas dos mitades. Nada más que cuando uno lo abre. Pues se hace así feito de aquí. Pero quitándole lo de arriba. Pues ya lo de abajo está bueno. Y aquí tengo un poquito de champiñones. Yo creo que voy a hacer una quesadilla de champiñones. Porque nada nos alcanza para una. Pero pues sí es lo que voy a estar armando de almuerzo hoy. Quesadillas y sándwiches. Bueno hermosas. Y pues miren aquí ya está terminada la semana. Ya la terminamos. Aquí no me acuerdo que cenamos. Que ni siquiera lo apunté. Esta semana estuvimos gastando 949 pesos. Aquí está todo lo que compré. Por si quieren ponerle pausa y checar. Y aquí también son los menú que hice. Chicas ya del domingo ya no les grabé. Bueno solo el almuerzo. Pero el domingo salí con mi esposo. Ya ven que luego los domingos salimos. Entonces yo ya no les estuve grabando. Aparte también mi esposo pues nos invitó una comida. Bueno comimos aquí en la casa. Pero lo que compramos pues se lo pagó. Él cocinó también. Ya lo estarán viendo en un próximo video chicas. También el sábado compré botanitas para ver películas con mis hijos. Entonces lo compré de aquí del gasto. Y lo que me estuvo quedando este ya el domingo. Porque si me sobró dinero poquito. Pero me sobró. Lo estuve gastando en la salida del domingo. Porque el domingo como les comenté salimos. Entonces ahí también estuve gastando. Entonces si me gasté los 1100 pesos. Aunque para hacer la comida. Este menú solo gasté 949 pesos. Bueno chicas muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Que el eterno las bendiga.